Hey, soy Hiper. Muchos me habéis preguntado cómo se instalaba o configuraba mi HUD. La verdad es que es muy simple, pero voy a hacer este vídeo cortito para que sepáis cómo descargar, instalar y hasta configurar a vuestro gusto cualquier HUD. La página que recomiendo para descargar las HUDs se llama huds.tf, y la verdad es que tiene una barbaridad de huds. Algunos son mejores que otros, pero seguro que encontráis uno que os guste. Al pasar el ratón por encima de un HUD, os salen tres botones. Si le dais clic a huds.tfpage, os abre una página donde os salen las fotos del HUD. Entonces, por ejemplo, aquí tenéis menú principal, selección de equipo, selección de clase, el HUD in-game, etc. Antes de descargar una HUD es importante tener claro que te gustan todos sus elementos. Por ejemplo, a lo mejor te gusta muchísimo este menú del juego, pero vas a, yo que sé, la HUD del médico y no te gusta dónde está la vida, no te gusta dónde está el medidor de carga, etc. En mi caso, yo voy a coger la HUD que uso yo, esta, Takiahud-classic. Entonces, le doy aquí a Download y me abre otra página. En la otra página le vamos a dar aquí abajo a la derecha donde pone Download Zip. Le damos clic, os descargará un archivo y una vez os lo descargue, lo vais a descomprimir. Una vez esté descomprimido, yo ya tengo uno aquí, entráis en la carpeta. Dentro de la carpeta descomprimida tenéis un archivo readme, al que no le vamos a hacer caso, y luego tenéis una carpeta de Extras, que tampoco le vamos a hacer caso por ahora, y la carpeta que se llama Takiahud. Esa carpeta la vamos a coger tal cual y nos la vamos a llevar a Steam, Steam Apps, Common, Team Fortress 2, TF y Custom. Y en Custom la soltamos tal cual. Y ya está, es así de fácil. Ya tenéis la HUD instalada. En el caso de Takiahud habíamos visto antes que había una carpeta que se llama Extra Features and Bonus Files. Entramos en esta carpeta. Aquí tenéis varios archivos que podéis añadir mayores a la HUD si queréis. Por ejemplo, imaginaos que yo quiero un fondo alternativo. Está en esta carpeta. Me voy a esta carpeta e imaginaos que quiero este, Normandía, un fondo de Normandía. Vemos que la carpeta dentro de Normandía, se llama Materials. Copio la carpeta Materials, nos vamos a donde hemos instalado la HUD hace nada y veis que dentro tiene una carpeta Materials. Voy a hacer esto más grande. Veis que aquí está la carpeta Materials también. Pues yo simplemente lo voy a pegar, le damos así, así, a reemplazar y listo. Ya tendrías el fondo custom instalado. En mi caso voy a eliminar el fondo que trae el HUD, ya que a mí personalmente no me gusta. Y además voy a sustituir la tabla de puntuaciones por una transparente que tengo yo. Para lo primero, lo del fondo, vamos a eliminar los archivos que acabamos de copiar. Nos vamos a Materials, Console y los dos archivos que se llaman Background, los borramos fuera. Además de esto, para volver al menú, al default, al que te trae el juego por defecto, hay que borrar otro archivo más. Entonces, nos vamos a Resource, UI y buscamos el archivo mainmenu.overreader y lo borramos también. Ya está. Y fuera de la carpeta UI también hay un archivo que se llama gamemenu.res y lo borramos también. Ahora, quiero cambiar la tabla de puntuaciones. Pues me voy a Resource UI y busco el archivo que se llama Scoreboard, que es este de aquí, scoreboard.res. Lo suprimo y ahora me voy a donde tengo yo guardado mi Scoreboard transparente y lo sustituyo. Y listo. Una vez hecho esto, comprobaremos que todo funciona correctamente. Para ello, vamos a crear una partida. Bueno, en mi caso, yo voy a crear una partida porque cambié el menú principal por el default del juego. Como veis, la pantalla de carga ya es diferente, así que eso es muy buena señal. Aquí tenéis, menú de selección de equipo, menú de selección de clase. Como veis, parece que todo funciona correctamente. La vida, la munición, las barras de carga de cada clase, etc. Podéis probar con diferentes clases, como el médico, por ejemplo. Probad con la barra de carga. Con clases como el espía, que tiene los disfraces. Pero todo parece que funciona correctamente. Y como veis, es sencillísimo de hacer. Se hace muy poco tiempo. Muchos me habéis preguntado además cómo hacer para que el arma se vea así transparente. Esto es algo más complicado de explicar y requiere modificar la HUD de una forma un poco más compleja. Así que lo voy a explicar en otro vídeo distinto. Como siempre, he dejado todo lo necesario en la descripción del vídeo. Si tenéis alguna pregunta, dejad un comentario. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!